Los oyentes, la guerra en Ucrania continúa, doctor Fernando, y sin duda lo más duro de estos más de cuatro meses de invasión rusa es la muerte de los niños. Ayer la oficina del fiscal general de Ucrania informó que esta guerra sin sentido ya ha cobrado la vida de al menos 349 niños y otros 652 han resultado heridos desde que comenzó la invasión por parte de Rusia el pasado 24 de febrero. La entidad agrega que está consciente de que estas cifras pueden ser mucho más altas porque no se han incluido las bajas en los territorios que están ocupados por Rusia ni tampoco de las áreas donde continúan los enfrentamientos. Las regiones donde han resultado afectados más niños por este conflicto son en la región de Donetsk 352, en Kharkov 190, en Kiev 116, en Chernigov 68, en Lujans 61, en Mikolai 53, en Gerson 5 y en Zaporilla 31. Al mismo tiempo se informó que 2.126 instituciones educativas han resultado dañadas debido a los bombardeos de las Fuerzas Armadas Rusas de las cuales 216, doctor Fernando, han quedado completamente destruidas. También ayer por la noche, y usted lo anunció en los titulares, las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron que la aviación atacó un depósito de municiones y un campamento del ejército ruso en la región de Gerson que está ubicada al sur del país y que en este momento está controlada por Rusia. Esta información fue dada por el Comando Operacional Sur del ejército ucraniano en un comunicado a través de su cuenta de Facebook. También explicaron que tres combatientes rusos habrían intentado interferir lanzando unos misiles aire a aire, pero esto no significó pérdidas en las filas ucranianas. Entretanto, doctor Fernando, Estados Unidos anunció ayer que enviará 1.700 millones de dólares en ayuda económica a Ucrania para que pueda irse recuperando por los daños causados por la invasión rusa. Estos recursos hacen parte de un paquete de ayudas por 7.500 millones de dólares que fue firmado en mayo por el presidente Joe Biden y que además serán canalizados a través del Banco Mundial. Y doctor Fernando Desmara, también les tengo noticias de Sri Lanka porque allí sigue la crisis política. Esta mañana se conoció que el presidente Gatovaya Rajapaksa huyó ya del país en un avión militar, se dirige hacia el archipiélago de las Maldivas. Allí en el Océano Índico salió junto con toda su familia. El primer ministro, Ramíl Eguicremasinghe, fue nombrado presidente interino y además se ha declarado un toque de queda, según lo anunció hace unos minutos el presidente del Parlamento de Sri Lanka. Pero recordemos que la vivienda privada del primer ministro fue incendiada el fin de semana y desde muy temprano hay manifestaciones a las afueras de la oficina de este primer ministro para que también renuncie, doctor Fernando, de la misma forma que lo hizo el presidente Rajapaksa. Si el primer ministro llegara a renunciar, entonces el Parlamento de Sri Lanka tendría un mes para nombrar entonces a un presidente interino que pueda tratar de sacar de la crisis o por lo menos llamar a elecciones en este país. Ay María, pobre país, por Dios, Sri Lanka. Y saber que el profesor Eduardo Mackenzie nos dice que Colombia podría terminar como Sri Lanka. Más adelante hablaremos con el profesor Mackenzie sobre este vaticinio o advertencia de inmensa gravedad. Tengan cuidado, uno puede terminar como Sri Lanka. ¡Qué horror por Dios!